bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial sobre la marca de grabadores hilux el firmware de los grabadores hilux en la sección configuración lo que es red muchas veces nosotros tenemos que configurar este parámetro para poder visualizar los cámaras en el celular y hablamos con el proveedor de internet y nos piden la dirección ip cuál es el mac address quiero ver si está online ya el grabador que ya está en línea entonces todos estos parámetros lo necesitamos es saber e identificar nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de trabajo o proyecto nos puedes contactar en lo que es en la parte de configuración ya vimos el vídeo anterior lo que era sistema ahora vamos a ver lo que es general acceso a plataforma y configuración entonces nosotros vamos a analizar estos tres parámetros de los más importantes normalmente yo conecto un grabador y me dice activa el dhcp o desactiva dhcp te estaba hablando de esta cajita que es un checkbox para que el router le dé una dirección ip y permanezca o esté dentro del mismo segmento de red para que pueda salir al internet el grabador ip4 es la dirección ip esta puede variar puede variar pues 100.1 0.1 1.1 esta es la dirección ip que va a recibir el grabador proporcionada por el router de igual forma otros parámetros tanto dirección ip máscara y puertas de enlace por lo general lo ofrece o lo da el router hasta el grabador esta es la dirección mac muchas veces los técnicos te dicen para verlo a través de la red si vas a hacer un reapuntamiento de puertos o por dbz te dice dm la cuál es el mac el mac es como un dn y un número de sed único que no se repita para que él puede lo identificar bien ahí primero vimos lo que es los parámetros más importantes acceso a plataforma el acceso a la plataforma llamémoslas y son computadoras o servidores que nos permite visualizar nos hace de puente para poder nosotros ver las cámaras depende de la marca depende del fabricante por ejemplo en estos productos de hilux el fabricante se llama hilux visio este es llamemos la computadora o el servidor que nos va a ser de puente para poder nosotros visualizar las cámaras sin necesidad de una ip pública estática yo lo voy a activar si lo tengo desactivado no va a funcionar tengo que activarlo y este es el código de verificación esto es muy importante porque ya sea que yo esté a través de la plataforma del cms también que se llama hilux visión para el programa instalado en la computadora que espero entre estos días ya dejarlo en nuestro sitio web para que ustedes los puedan descargar ellos le van a dar a pedir les va a poner un candadito cuando quieran ver la cámara y les va a pedir el código de verificación aquí es donde van a encontrar el código de verificación esto ustedes lo tipearon de forma manual es una una las llaves para abrir el candado para poder ver las cámaras esto siempre les va a pedir a sea en la línea o conectado esto es el estado que se encuentra si quieres ver en el celular primer paso debes de pasar un cable desde el router hasta el grabador segundo paso sería activar DHCP ya sabes que el DHCP para que el router le dé una dirección ip pública estática tercero el tercer el tercer paso puedes verificar que esté en línea aquí tú le dice estado desconectado significa que no está online que no puede no puede acceder no está conectado al router al internet y finalmente lo que viene a ser configuraciones avanzadas que son los puertos te dice que active el TCP HTTP HTTPS etcétera este punto no es necesario porque por default ya están activos bueno en nosotros les comparto de mi número de mi whatsapp si está a mi alcance con gusto les podré comunicar con preguntas concretas no no les voy a colaborar si me hice comprado un kit y ayúdenme instalado todo eso es ilógico verdad tenemos nuestros dos sitios web donde está el área de descarga que voy a poner el cms de hilux y nuevas herramientas en los dos sitios web espero que te haya gustado saludos desde guayaquil